Uno, dos, tres, cuatro Pero, pero, está bien Préndelo Manny háblame que lo que Dime que tú quieres hacer Este humo no me deja ver Que maldita nota Abre esa botella tengo sed Estos palomos no me quieren ver Tan quillao que no pueden ser Y si chavis quieren coro Pega el pueblo como toro Pega josas como moco Agresivo como lobo Marcando todo como el zorro Basura yo no te conozco Yo te rompo el coco Esa hierba me tiene loco No puedo abrir los fucking ojos Manny háblame que lo que Dime que tú quieres hacer Este humo no me deja ver Que maldita nota Abre esa botella tengo sed Estos palomos no me quieren ver Tan quillao que no pueden ser Y si chavis quieren coro Los maleates son Rapan sin con con Prendele el motor Quítale el color Quille de clodón Se lo come todo Como tiburón Quita cinturón Dale biberón Ella saca tos Ella traga tos Nunca se cansó La vida es traidora No tiene perdón Prendele un velón Présale a Dios Que me lo proteja Buena bendición Dime tiguerazo No le hagas caso Siempre damos pelas Dando cocotazo Esos ladronazos Esos ratonazos Hablan de los casos Que mamá huevazo No tienen respeto No tienen cerebro Dándose de loco Todos son pendejos Tirándome de lejos Hasta que yo llego Hasta que lo meto En su caja envuelto En el cementerio María háblame Que lo que Dime que tú quieras ser Este humo no me deja ver Qué maldita nota Abre esa botella Tengo sed Estos palomos no me quieren ver Tan quillao que no pueden ser Tan quillao Y su chapi quieren coro Chapi quieren coro Y su 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 chapi quieren coro El cangrejo Agarrando todo De lo mío El yo El trap El mini Hay que señale Porque son palo No me dan ni Ni por los rodillos No me dan ni No me dan ni Pero hablami De lo Mi Mis'n Mis'n Nes Y los Moolfella Boy De lo ¡Adiós!